Saludos del estudio, saludos a la familia López en Querétaro y a la patrón, gracias nuevamente, es un podcast, en la que ya está ganando por fin la onda, así de que, ah, como puede ser, 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 y es un podcast aquí, que le dan al gusto, y no hay que poner nada de podcast, ya, 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 mira, ya estamos poniendo de cosas, mira, ahí está, ahí está, oh, yo, yo, y no hay que poner nada de podcast, ya, 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 Vamos a traer cosas, pero hay que traer cosas para que ya esté de pico y que ya se vea más bonito. Aquí nos va a traer la fecha y aquí nos va a traer. Pero real, no va a pasar nada. No sé, pues pasamos dos horas y la ponemos acá. Y en una de esas se ríen, no sé, no se va a hablar. Y ya está. Es más, ya va a pasar algo con ella. Bueno, yo te recuerdo que hoy en día tiene muñeca de Alipres de 40.000 barones que dice que es real. Sí, o de tiempo que se puede subir para todos. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye 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 o ¡Suscríbete! 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 ¿Más? ¿Más? Gracias. 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 Muchas cosas. Me enorgullezco. Me enorgullezco. Me enorgullezco. Y sé que hoy estoy donde estoy gracias a todo eso. Pero esa es la película que tengo grabada, de las cuales me arrepiento. ¿Qué? ¿Qué? Llegamos al cuarto. ¿Qué? Y era justo cuando estábamos, este, fuimos a grabar a la torre hotel. El de no mames, del no mames. El de no mames, bueno, nuestras vistas, etalias. Y no mames, bueno... He visto a los sitios, no mames. No mames, bueno... No mames, bueno, no me digabas. A f producir en la torre de Italia, tuve, yo... No mames, bueno... Estábamos. No mames, pero, no pudimos ir a la torre de Italia, pequeña, es una serie clara. Realmente, fue ese capítulo. De hecho, el que yo llenamos al hotel. Y, este, después de pasear por París, viernes, y por las 7 de la noche. Y yo estaba, fà, 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 dandos, no mames, rápido, Porque hoy toca video, como los miércoles y viernes, miércoles y viernes. Siempre tocaban video, y en miércoles. Entonces yo estaba... Aparte, allá ya es tarde, pero aquí es más temprano. Claro. Y muy tarde, pero allá voy bien. Muy bien, entonces. Entonces eran las 7 de la noche, y ya estaba medio oscureciendo. Y a mí me faltaba, güey, nada. O sea, la neta, me faltaba nada más subirlo, casi, casi. Pero pues tenías que estar ahí con la computadora, porque aparte el internet de ese lugar estaba muy malo. Y en esos tiempos el internet, por lo general, era muy malo. No, no existe la fibra. El caso es que, este, dice, vamos a cenar o vamos a comer y tal, por ahí cerca. Y yo me quedo visitando. Y me quedo casi ya sin un minuto. Y ya cuando acabé, les mando a visitar para verlo visitar. No existía el maps, pero para verlo atrás, no se lo recibe. Y ya después, dicen, voy, vamos a gastar el hotel de noche. Y dije, no, güey. Y dije, no, no, güey. Porque tengo que subir el video. No mames, ¿qué va a decir todo México? ¿Qué va a decir con un México? El responsable del forever cuando hay tantos... Abandonó a sus habitantes. No, no, no. No. Abandonó a nosotros sus fanáticos. Que pegamos el video. Entonces yo me quedé ahí y me acuerdo que Leo, este... Así me acuerdo perfecto de su cara y de cómo me lo dijo y de todo. Y me acuerdo de lo petulante que fui en ese momento. Este... De que... Tú te acordarás, ¿no? O sea, si yo me unido en ocasiones así, pues tú más, cuando ni siquiera yo me daba cuenta. Pero de que Leo... Me acabó. Vamos a jugar. Y yo le digo, vamos, vamos, pues. No, no, no. Leo, no, tengo que subir el video. Sí, pues cuando estamos acá, ¿no? Y le digo, pues sí, pero por todo esto estamos acá. Y yo, bueno. Y como de que... O sea, tengo razón. Pero cabrón, hay que soltar la cuerda de vez en cuando y no está bien. Y aunque hoy en día vayan con ustedes y mi carnal ahí a la Torre Eiffel, así todo el punto que dicen con Leo y a Fer, no va a ser lo mismo. ¿Me dijo? No va a ser lo mismo porque es el 2024 que no se parece. Y así, todo. Y yo, por un día que no hice hoy el puto video, la gente no lo estaba volviendo. No, 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 no sé, güey. Pues cuatro de la mañana, del otro punto que la Torre Eiffel ya se subió. Bueno. Oigan, me dormí, me acosté y llegaron todos ustedes a los cuatro. Porque estaban los dos minutos y tal. Y de ahí, güey, tenía mi fondo de pantalla de la Torre Eiffel. No, no, no. Desde ahí, pues. O sea, desde ahí, como que, pero un poco de pantalla de que viste, porque yo jamás vi la Torre Eiffel de noche, porque no fui, y de ahí nos regresamos al día siguiente, y fue como de que, verga, o sea, un día voy a volver a ir, y voy a verla, y así como que es como mi sueño, entre comillas, mi sueño, ¿no? Pero al final, mi sueño no era ver la Torre Eiffel, era estar con mis compas, con el altar, ahí fue. Y ahora que fui, y dices eso, de que no te acuerdas, me acuerdo de ese hecho, y que estuve ya ocho días, y tampoco la vi de noche. Creo que eso, creo que lo que hiciste, ¿no? Y ahora que fui de noche, de lejos, pero muy de lejos, de lejos. O sea, veo, pero ese es algo... Ajá, pero no la vi de noche acá, güey, ¿no? Nunca, 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 güey. Y ya, está acá, o sea, como, como, pero sí me acordé, y de hecho aquí un video de eso, y yo llevo 3 millones en mi TikTok, y este, yo, yo, ah, no, 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 de, de que yo estoy en otro lado, de que seguro que está acá, y le digo a la cámara, seguro que está acá, 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 y en eso me dio, este, así, en la Torre. No, mamá. No, 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 aquí, sin pareció. No, 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 pero. A ver, está acá a objects, ¿no? Ustedes que le aumentó a la ignorancia. Bueno, pues sí, se mentó, yo me caigo, pero pen DANIEL, se perdió. Yo gehe 40 veces de noche bongo. Pero, si hubiera la vi de día y la vi de noche, y, por ejemplo, la de Londres, que es así, la de noche, el reloj. El reloj, sí, sí. Yo no hubiera visto si hubiera sido por mi, ¿sabes? O sea, porque una vez pensé que wey, todos los lindas, mi mamá, el de mamón, etc. Yo le entendí al metro como le entendí aquí, wey, ¿no? Chabancano, que vas a la azul, la azul, vas a la verde, todo. No, bien anoche, o sea, bien mapa de aquí, bien a la chiquita, ¿cómo se llamaba? La repasión, así. Westminster, wey, bueno, depende, por ejemplo. Bank, ahí, chiquita, pero a ver. ¿Cuándo son Waterloo? Waterloo, ¿no, wey? ¿Dónde? Picardín. Picardín, wey. Ah, wey, si ustedes no saben. ¿Dónde va a seguir? No sé, los chavitos, ¿no? No, se consigue también cosas y como decían, ¿no? Ah, sí, las dos enrojas, ¿no? No sé, los chavitos, ¿eh? La que se oye a su metro, wey. No sé, la que se oye a su metro, wey. No sé, la que se oye a su metro, wey. Ah, ¿te acuerdas, wey? Vamos a ir desde Madrid, cabrón. Que era de... All Street. All Street. Este era mi metro en el canal. ¿Cómo es bien? La disco o la... Next Street. All Street. All Street. Aquí bajo yo, que la despedimos. Claro. Hasta que descubrimos, a un también, tú. Los chiquitos y todos. Que lo mismo a decir en la mañana. Oye, oye, oye. O sea, el metro como que hace esto. Y ya, oye. Oye, podemos ir terminando, sea lo mismo. Oye, no. Una vez en la mañana es que te da la mente de la mañana. Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. No, no, no. No, no, no. Los, los inmigrantes. Oye. 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 La primera pregunta está bien ¿Diene que? Bueno, que como dijo que no estaba para que se salpique otra vez Para el primer Mmmmm La tiene como 10 minutos ¿La manda ese ratito? Bueno Creo yo Bueno, si no la manda otra vez A ver Ahí va Bueno Está bueno Bueno Ya sé Que cuando Llega Abre la puerta Y que dice A lo mejor que la gente es como de que Me gusta más Que llega y que le dice que se cae Hola Por eso Suscríbete No 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 Gracias, compañeros. 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 Gracias. Gracias, compañeros. 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 De 5 al mismo tiempo 5 puso, tengo el otro Lo tendré acá guardado A ver No Yo tampoco Si me lo preguntas Extraño A ver, veamos Muy ruidoso Reparación en general de motor Ok Gracias por ver el video Gracias por ver el video A ver A ver, veamos A simple vista Pues es esta cosa La cubierta La cubierta Y esto de aquí Que no se que sea Quitamos esto Esto Lomba de agua El alternador Que está puteadísimo Tengo un alternador Pregunta No No tengo el alternador Bellísimo Correa de distribución Lo del rambo de leones No te mames Es el bloque completo Esto es lo que precisamente No quería encontrarme Ahorita Que hay que Que fueran reparaciones Rápidas No Claro No Claro Por aquí lo dejo Así que hasta la próxima